Mate prácticas 43, jueves 18 de febrero del 2021 Para que podamos resolver los siguientes ejercicios, debemos de seguir las siguientes, o debemos realizar las siguientes operaciones 5 pulgadas a centímetros, tenemos que multiplicar 2.54 por 5 Millas a metros, tenemos que multiplicar 1.609.344 por 4 2.5 pies a centímetros, 30.48 por 2.5 3.8 pulgadas, 2.54 por 3.8 5.2 millas, 1.609.344 por 5.2 8 pies, 30.48 por 8 4 pulgadas, 2.54 por 4 Para que podamos resolver las siguientes, tenemos que dividir 182.88 entre 30.48 17.78 entre 202.54 3.218.68 entre 1.609.344 143.256 entre 30.48 16.002 entre 2.54 Recuerda, la cantidad se divide entre el valor de cada una de las equivalencias Ahora, resolvamos. Sabemos que el rectángulo vale 0, que el cuadrado vale 0, por lo tanto, si yo a 3 le quito 0, me dará el valor del círculo Sabemos que el cuadrado vale 0, por lo tanto, si yo a 2 le quito que número, me dará 0 y puede encontrar el valor del triángulo Y posteriormente, encontrando el valor del triángulo, se lo le quito a 5 y me tiene que dar el valor del círculo Si, por ver el valor del triángulo, se lo le quito, se lo le quito a 5 y me queda, entonces nos fijamos. Compartamos el 2004, se lo le quito a 12,7, se lo le quito a 15 y me queda la inversión